Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. En los inicios de la conquista se redactó en España un documento que debía ser leído a todos los pobladores del continente americano. Este documento se conoce con el nombre de Requerimiento de Palacios Rubio. El gobernador de Tierra Firme recibió este documento en 1526 con la orden de leérselo a todos los indígenas para que admitiesen su conversión a la religión católica y aceptaran su condición de súbditos de la corona española. El requerimiento empezaba explicando el hecho de la creación. Y como a partir de allí, todos los habitantes de la tierra, incluidos ellos, eran hijos de Dios y estaban obligados a obedecer los mandatos de la iglesia y del rey. Si no se sometían, el gobernador estaba autorizado a hacerles la guerra, a tomar a sus mujeres y a sus hijos y a hacerlos esclavos. A tomar todos sus bienes y hacerle los males y daños que pudieran, como vasallos que no querían recibir a su señor. Para concluir, decía así, las muertes y daños que resulten de todo ello serán vuestra culpa y no de su majestad, ni mía, ni de estos caballeros que conmigo vinieron. Este documento era leído en español, idioma totalmente desconocido para los indígenas. Y esto no es cuento, es historia.